Un saludo para la estimada y querida audiencia, a los tiempos nuevamente apareciendo con un nuevo video, y en esta ocasión trataremos un tema que suele traer mucha controversia. Asimismo tendremos personas entrevistadas para conocer diferentes puntos de vista. ¿Por qué las mujeres se tapan la boca en vez de taparse los ojos cuando de sorpresa ven a un hombre desnudo? Más de una vez hemos visto esta expresión. Un profundo asombro es acompañado de una o ambas manos tapando la boca. ¿De dónde vendrá este gesto? ¿Qué es lo que verdaderamente significa? Acá tenemos una pista. Es parte del bagaje de gestos que vamos refinando desde niños. Gestos que con frecuencia logramos controlar, frenar e incluso desaparecer por completo. Pero durante algunas emociones demasiado fuertes afloran a plenitud sin posibilidad de ser reprimidos. ¡Hagamos un poco de memoria! ¿Cómo es la reacción infantil si alguien dice una repentina grosería? Instintivamente se tapan la boca, pues su cerebro establece un canal empático con la persona que ha cometido la falta, y ellos están cuidándose de no hacer lo mismo. ¿Suena extraño? Quizás sea más fácil de entender cuando imaginamos a una persona mordiendo un limón. Indudablemente sentimos el sabor ácido en nuestra boca. De ahí que cuando mentimos o escuchamos una historia que nos parece inverosimil, instintivamente bloqueamos nuestros labios con uno o dos dedos, e inclusive con toda la mano. La mano en la boca también es una acción de proteger una de las entradas principales del cuerpo. De la misma manera como cerramos los ojos cuando sentimos una amenaza física repentina. Evidentemente se le considera un gesto ilustrador, pues es absolutamente espontáneo, y el tratar de hacerlo a propósito resultaría en un movimiento realmente artificial. Hagan la prueba. ¿Verdad que se siente raro? Cuando el impacto es lo suficientemente fuerte, la persona nos suavizará en lo más mínimo la duración del gesto. Inclusive, pueden pasar varios segundos con la boca tapada, y los gestos posteriores harán una especie de escudo alrededor de la boca, usualmente de manera nerviosa. ¿Qué nos indica, en resumen, este movimiento? Que la persona no se esperaba en absoluto la situación, que su reacción fue absolutamente desprevenida. Ahora, veamos lo que opina el público. Saluda al verdugo. Hola, verdugo, ¿todo piada? Y porque miren cuánto le va a entrar en la boca de chota, ¿me entiendes? Y si sos boca, ¿pa' qué ni se tapa en la boca? A ver, yo te contesto la pregunta que hiciste. Creo que se tapan la boca como un gesto de estar re bueno, o de como incomodidad o vergüenza de que alguien se ponga en bolas de frente tuyo. ¿Qué sé yo? Yo si veo un pie, que se está desnudando de frente mío, lo miro con cara de, ¿qué haces? Ah. Que agradecemos tu comentario. Muy bien, ahora veamos qué opina otra persona. Bueno, en mi caso, en mi caso ya, ha habido ocasiones en las cuales a veces entramos al baño y no, pues siempre está un primo, un tío o alguien. Y yo la verdad, grito y salgo. Ese es mi caso. Porque en parte se siente un poco de vergüenza, pues no, que veas a un hombre calado. Da un poco de vergüenza. Bueno, excepciones, tal vez hay mujeres que tienen sus enamorados o su pareja, algo normal, pues. Chao, verdugo. Ha sido un gusto también. Muchas gracias. Un saludo para ti también. Gracias. Muchas gracias. Sin embargo, queremos ver otra opinión. A ver, cuéntanos. ¿Qué pregunta tan rara? ¿Le puedes decir que a la mujer se tapan la boca cuando viene un hombre desnudo? Tipo de... 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 ¡Ay, qué lindo! No sé, puede ser de... ¡Ay, qué inocuerpo! De asombro. Si te parece un hombre desnudo de la nada, es como que... ¡Impacto! ¿De qué? Gracias por tu respuesta. Hasta una próxima. Se despide el verdugo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video